Hay que dialogar con la Junta de Castilla y León para ver cuáles son sus objetivos para que esa rentabilidad social y económica que tiene ahora la provincia de Segovia se siga manteniendo. Es decir, no es de recibo que si se han invertido 7 millones de euros y hay una rentabilidad anual de unos 6 millones de euros en la provincia por diferentes cuestiones, pues que eso se vaya a perder. Que sea una subvención pública como es ahora o que sea un concurso público y que se gestione en una concesión privada como se pretende por parte de la Junta de Castilla y León, a mí me da igual. Y, de hecho, en el último pleno del Ayuntamiento de Segovia se acordó, como me da igual una cosa que otra, se acordó también que se siga quedando como está. Pero no tengo ningún inconveniente en que la Junta de Castilla y León asegure ese funcionamiento del centro. Pero, claro, como decía al principio, aquí hay que mojarse. Pero es que, además, esto no es nada nuevo. Aquí lo que hay que hacer es querer solucionar los problemas, en vez de querer agudizarlos. Ya venimos colaborando y vienen colaborando otras Administraciones en otras cuestiones culturales, deportivas, el Jey Festival, Titirimundi, el tenis del espinar. Si estamos conveniando muchas cosas, yo no sé por qué en este sentido no se puede hacer lo mismo en una actitud colaborativa entre otros, entre todos los órganos. Y también, por supuesto, en esa colaboración público-privada que siempre tiene que existir para que, ya digo, la rentabilidad social y económica se pueda seguir desarrollando. Por lo tanto... ¡Gracias!